Lo que nosotros pedimos es que se solucione y se esclarezca toda esta situación inmediatamente, porque los chicos están sufriendo maltrato, tanto de la directora, porque los encerró el viernes pasado al dormitorio 8, los encerró y no los dejó salir a la fiestita, lo cual nosotros los padres pusimos todo el empeño para darle la mejor fiesta a los niños. ¿Por qué no los dejó salir? Supuestamente un niño se portó mal y los castigó a todos los niños. Después vinimos... ¿Se hicieron denuncias a la policía por este tema? No, porque todo esto nos enteramos esta mañana, por la mamá manifestó, esta mañana nos juntamos todos acá, porque nos enteramos que ayer sacaron a 5 docentes más. Se sacó a la fornaudióloga y a la psicóloga, entonces los chicos ya se quedaron sin contención de esas dos maestras. ¿Y cuál es la preocupación de ustedes? La contención de los niños, ¿en qué manos vamos a dejar a nuestros hijos ahora? ¿Por qué? Porque la confianza que nosotros les teníamos a los actuales docentes, ahora tenemos que ver de qué docentes van a asumir el cargo para poder confiar en ellos si los chicos quedan en manos de otros docentes que van a entrar ahora. No, no, estamos totalmente sin saber el por qué se los destituyó a los maestros de su cargo. Ellos nos dicen que por incompetencia, pero a nosotros no nos parece, porque ellos son profesores que vienen de año y son perfectos, han sabido contener a nuestros hijos en su momento, y bueno, ahora queremos saber el por qué, y no nadie nos sabe decir el por qué de la destitución de los cargos de los maestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!